Bastante tiene con el coro, ¿no? Este año está... Ya tengo bastante, ya debería estar este. Y a Bichuelas le falta alguna modalidad... El cuartelito nomás. El cuartelito nomás. Y me gustaría intentarlo un año, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues nada, aquí somos cuatro ya. Ya, ya, ya. Vámonos. Desde Puerto Real está comparsa de nueva formación. Así que... Abriendo camino. Abriendo camino, pues abriendo camino porque debutan en este gran teatro. Abriendo camino, pues abriendo camino. Hay que encontrar la ruta que lleva un lugar en el que los hombres a sus pies no han puesto jamás. Hay que cruzar praderas más grandes que el mar, montañas más altas que el sol y lagos de sal. Y si al final te llevo hasta allí, me pagarán lo que te pedí. De nuevo al sur yo volveré y tú tendrás vaciado botín. Y que no se te vaya a ocurrir para dar algo que convenimos. No quisiera yo mi hacía de guerra tener que desenterrar. Que mi pueblo no es de perdonar la noche con lo prometido. Nunca cumple cuando llega ese momento sagrado que es la hora de pagar. Ah, recuerda compañeros, que mi gente son guerreros. No queremos que se vean fácilmente no plegar. Ah, 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 no tienes asentido. Que quizás en el camino, hombre blanco cara a cara, no volvamos a encontrar. Ah, 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 ah. Cualquier grupo canta bien. Comparsa de Puerto Real. Cualquier grupo canta bien ya hoy, no hay nadie que cante malamente. Sí, sí. Desde luego, eh. Si midiéramos el nivel de gente artista que hay en Cádiz por metro cuadrado, que sabe tocar un instrumento, guitarra, la uva, andullia, caja, bombos, voces, increíble. Yo creo que ganaríamos la partida a cualquier otra provincia. Seguro, segurísimo. La concentración de arte que hay en tan poco terreno, ¿verdad? Yo creo que esto es nativo de aquí. Nace uno así. Esto es el yodo calatero que estamos por todos lados. Pues yo me he bañado en la caleta y yo nada de nada, ¿eh? Yo soy una negada. Sí, tiene su arte, también es lo tuyo. Ah, bueno, gracias. Porque lo que canta... Bueno, viendo camino indioamericano, ¿no me parece? Sí, sí, sí. Bueno, y otra coincidencia, oye, que la música, bueno, la letra es de José María Parrado, de Alba, de Puerto Real, y la música es del Sema. Sí. Que es el autor también de la chiricota que viene a continuación. Sí, sí, sí. O sea, que esto es una cosa aquí de coincidencia en la función de hoy. Sema de Puerto Real, un diamante por descubrir. ¿Qué? Sema de Puerto Real. Un diamante por descubrir. Que ya hace muchos años. Es un puerto. Puedo decir y sin dudar un momento, porque sé bien lo que digo. ¡Qué afortunado me siento de tener cerca! Un buen amigo no es un amigo cualquiera. Este da su vida entera sin tu pedirlo cuando hacen falta. Siempre está donde hay que estar, para bien o para mal, y jamás guarda en la manga sus cartas. Yo dice todo a la cara, y nunca se caña nada, antes de tener problemas, mejor las cositas claras. Y es tan colega, y es tan amigo, que mi condena cumple conmigo. No es un amigo de esos que lo pare, al tercer cubana, te llama compadre, te da mil abrazos. Jura que te quiere, pero por las palmas te graban fiel. No tiene ese rojo en sus puertas, porque siempre la tiene abierta. Desde que lo he conocido, me ha dejado bien claro que no suyo es mío. Yo cobra por hacer favores, ni oro, ni plata, ni honores. Fíjate si es quien ha sido, que con darle gracia ya está agradecido. Cuando mi padre faltó su presencia, llenó el vacío en mi alma, llenándolo de lujo y calma. Y mejor amigo al que tanto debo no es él sino ella, la mujer que quiero más es de mi tío y fiel pañera. Que bonita letra, y desde el palco de arriba, las chicas, las damas de la feria de Puerto Real, que son durante el carnaval las piñoneras. Las piñoneras, de verdad. Que buenos piñones, las canteras. Cuando has pensado este paso doble me ha recordado a mí hartito. Yo para mí que iba por otro lado. Iba por un amigo, verdad, verdad. Pero a mí, esas cosas yo las miro porque a mí no sé, un paso doble de esto. Esa coño a mí me mueve y me voy a ser ríe. Y me voy a empezar a reírse. ¿Qué está haciendo eso? Como la de... Ahí están las piñoneras. Y le mandamos un saludito a la piñonera mayor que no ha podido venir ahí. Damara. Pues una comparsa muy, muy bien cantadita, muy bien de letra, muy bien de música. Me encanta, ¿eh? De las agradables sorpresas que estamos teniendo esta noche. Afortunadamente. Hoy una noche muy redondita, ¿eh? Y muy sancillita la comparsa, muy bien, muy bien, muy bien. Muy redonda. Bueno, pues vamos a seguir escuchando a estos indios americanos. Escucha bien, niño es humilde consejo Grábatelo en tu memoria Que viene de un indio viejo Que te ha pasado por mil historias Coge tu arco y tu flecha Planta cara a esta derecha Sal a la calle con tu maestro No quieren verte sudiar Ni que un día al despertar A sus hijos pueda aquí Darle el fuego Están sentando la base De una sociedad de clases Y los hijos de obreros No nacen para gobernantes Y si hace falta Dios no lo quiera Que ardan los puentes Y carreteras Que son los mismos que mandaban antes Los que condenaban a ser ignorantes A todo el que es un padre Lo lucía un trae A todo el que nacía con otro y trae Criatura sal de muletargo Grita en la sartén por el mango Si algo sobra aquí Si yo soy fruto Mancante Y por Liriquillo Si te juran que no hay dinero Que no caigan de el extranjero Que en sus cuentas de suiza No les queda sitio Pa' tanta divisa Nunca dejen de estudiar Que en los libros Está su futuro y el reto Y sacan los días de su infierno Que ni socialista Ni sindicalista Ni su puta madre Tienes tus cojones Que es lo que hace falta Joveque Estudiante Los estudiantes que siempre han sido La punta de la flecha De la mayoría de las revoluciones Y reivindicaciones sociales ¿Verdad? Es lanzar a la gente A que tendremos que movernos Porque la cosa está Hay que lanzar a la gente Hay que tirar a la gente para adelante Este concurso de este año Me está gustando a mí Por la crítica social que hay De verdad De una vez se están dando cuenta Que estas cosas hay que Largarlas aquí Hay momentos para el piropo Y momentos Para esto Y más viniendo De un pueblo como Puerto León Que es el niño además Que se ha caracterizado siempre Por la lucha obrera Con los astilleros Es que esto era un periodismo cantado Se ha dicho siempre Cada vez Se decían menos cosas Pero es verdad Que otra vez ha habido Un equilibrio Entre las letras poéticas Sí, sí, sí Y aquí este año Este año está siendo En ese sentido más Beligerante ¿No? Más de Sí, sí, sí De denuncia Bien Bien A meter en ti voy a llevar más de tres meses practicando y pa' poner boca y de ronca fumar guistón contrabando. Yo nada más que ver en cine, pelis del indiana jone y tolas de dibujito con mi niño y por cojones. Yo comprar a la parienta ropa de la Pocahontas y aunque estar mucho más mona, hija puta igual me conta. Y pongo en la radio que tiene el caballo los arapahores, los americanos y a Rosario Flores, que esclava un moitano. Todo lo que sea de indio, pa' mí es un alucine. Por eso yo grito con la bocasa de India Martínez. Con el arco, la flecha, la pluma de un pavo, pegar la cabeza, la jeta, la torra, la pinta, la que haga, no me extraña nada, pero nada, nada, que luego en la cara me cago en mi carta, la gente me diga siempre con guasa qué forma va a ser el indio brisita mía con la comparsa. Yo llevar mi suegra, yo llevar mi suegra. Yo llevar mi suegra al programa, aquí casarse con mi suegra. Y decir así que presentaba, va a estar la cosa muy negra. Le preparan una cita con un guerrero quioba, que cuantito le sonó dijo a mí no darme coba. No me extraña porque iba sin depilarse el bigote. Y el muchacho era quioba, pero no era carajote. Le llevaron luego a un indio, Shoshone, que se fue por patas gritando, ¡Cabrones! ¡Ovejita mía! Yo le encuentro novio, fue también al programa que nuestro Juan y medio, quien cuando salió dijo, ¡No te acortes por intermedio! Con el arco, la flecha, la pluma de un pavo, pegar la cabeza, la jeta con rara pintarra, que hagas, no me extraña nada, pero nada, nada, que luego en la cara me cago en mis cartas, la gente me diga siempre con WhatsApp, que forma para ser el indio, visita mía con la comparsa. Bueno, en el primer cumple, que nos han recordado a dos agrupaciones también, que, bueno, usaron el tipo de indio, los harapajóes que hoy... Los harapajóes y los americanos. Y otra cosa que él está perdiendo, los trabalenguas, que las han recuperado ya en el estribillo. Bueno, estoy deseando, ya lo he dicho varias veces, encontrar una Pepe Escapacini, porque me prometió volver a recitar el trabalenguas de... De los Mendo. De los Mendo y sus Mendo en la herenda. Me la debe. Eso decían que el rey era el Chimenea, ¿no? Sí, 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 siempre... Chimenea un fenómeno. El propio Pepe Escapacini me lo dijo, que el rey de los trabalenguas era Agustín el Chimenea. Que era raro el año que lo sacaba. Yo porque tuve la suerte de salir con él, y era raro el año que lo sacaba un trabalenguas. Y para aprenderse ese... Él lo cantaba de calle, pero nosotros lo ves. Costaba la misma vida, ¿no? Uf. Y nos contaba también el otro día el pillo, Pedro Payán, que Massa y el Peña se aprendían las cosas no leyéndolas, sino dichas, porque no tenían tanta habilidad como la escritura y la lectura. ¡Gran, gran! ¡Gran, gran! ¡Gran, gran! ¡Gran, gran! ¡Gran, gran! ¡Gran, gran! ¡Gran! ¡Gran, gran! Venía un valle repleto de vida, a pies de una montaña perdida. La más hermosa tierra por el hombre jamás conocida Y en ella vivía con mis hermanos en perfecta armonía Disfrutando de la luz de cada día Gozando de un sueño del que pronto me despertaría Llévame, guíame por el sendero porque quiero ser el dueño de cada rincón que alguien puede Llévame, guíame, ladrón, el hombre blanco a mí me confesió Y así vio a mi paraíso yo perdí Engañado por sus promesas mi gente llegué a perseguir Llévame, guíame por el sendero porque quiero ser el dueño de cada rincón que alguien puede Llévame, guíame, ladrón, fanguro que te pagaré muy bien Como soy tan carajote al final yo me avise Y con la caballería a explorar me dedique Por un plato y un cúchil, malas puñalas me deden He cambiado mi tienda india por un café en un cuartel A mi suena todavía lo que ponen pa' comer Yo me como un pollo y sufre desde que me coloqué Si no llego yo a saber, te juro por manitud Que a los que sacas azules yo les hago tu luz Y yo mira que en plan, si esto parece de broma Con los ratos que yo echaba con mi hija en ojo clama Y ahora tengo yo que hay que aguantar y eso lo tengo muy claro Por lo menos un añito pa' que a mí me quede par El fantasma de la crisis ya lo ven, se ya ha llegado Dicen que se hace el camino al andar sin ser caminar Que los senderos son como luceros que te iluminan Dicen que te tienes que levantar tras la caída La mala suerte te hará ser más fuerte en la vida Dicen que la vida es como un juego de manos Donde tú guardas, quedas en la manga, tú eres el mago Dicen que la vida es como un juego de manos Dicen que volver la vida al pasado no debe Que las heridas cuando cicatrizan no duelen Déjame abrirte camino y darte tus pasos Déjame que sea tu olora, que sea tu caso Déjame ser luz en tu oscuridad Tu carcelero y tu libertad Seré el camino de un bello destino que está por llegar Cuide de vez en cuando el comandante nos da alguien libre Y ese día seguro que la cogemos monumental Nos ponemos ciegos con el agüita del fuego Y fumando en la pipa pero con hierba a tu querer Enseguida se arranca Pacoli el indio tocando el baño Con la palma y el whisky tenemos ya la huelga a montar El que se pone con troba para cuadra con los caballos Que ya no se queremos solo beber, bailar y cantar Que ya no se queremos solo beber, bailar y cantar Tango de California que es lo más grande Que hay aquí en el oeste Aroma de quino y poniente Tango que le copiamos a un gaditano Que vino de polizontes Con Don Juan Sebastián el cano Tango que vuela más a fuma y a libertad Que hace que te olvides de toda pena Que te libere de tu cadena Y que cuando te corre por la pena te hace callar Y eso es lo que hacemos los rastradores Cuando nos dan la oportunidad Ya ir a la calle, olvidar problemas y disfrutar Lo mismo que tú cuando llegas a Cádiz un carnaval En cada piedra del camino veo que a mi destino Estoy casi por llegar Sigo muy de cerca tus huellas Confiando que llevan al más hermoso final Sabía que te encontraría, que tenía razón Hacerle caso a las señales de mi corazón Y que en tu casa y calle Hallaría la clave que buscaba con tesón Y cuando el plano esté resuelto El final de este cuento se volverá mágico Porque el tracer está tu gente Imprimando el ambiente con momentos físicos Que vámonos el mundo entero Es el final que yo quiero No me tardes más que en la china Te espero con mi canción No, 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 por favor No me digas adiós que me apena la despedida Hazme un sitio por Dios, en cualquier calle con que alguien encuentro razón a mi vida No, 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 por favor, no me digas adiós, que yo pierda la segunda medida Hazme un sitio por Dios, en cualquier calle con que alguien encuentro razón a mi vida Ah, 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 ah No, 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 por favor, no me digas adiós, que yo pierda la segunda medida Hazme un sitio por Dios, en cualquier calle con que alguien encuentro razón a mi vida Hazme un sitio por Dios, en tu vida Hazme un sitio por Dios, en cualquier calle